Se quiere dar la vuelta Xavi Prieto, chocó contra Optiti, se queda atendido sobre el terreno de juego el capitán de la bandera real. Continúa la acción para el Barça y está Denis... ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Barça en el 16! ¡Gol de Denis Suárez! Acción con el arranque controvertido en ese choque de Optiti. Y Xavi Prieto recupera en ese lante la pelota del Barça, que mueve rápido conectando con Suárez. Prolonga el uruguayo para la entrada de Denis, que pisa área y cruza el de Rulli para marcar el primero del partido. ¡Gol del Barça! ¡Gol de Denis Suárez! Fútbol Club Barcelona 1, Real Sociedad 0. Reclama falta la Real al comienzo de esa jugada. Imágenes que acabamos de ver. Y en cuanto a la jugada, fue maravillosa. Una jugada de rugby. Los jugadores que venían de segunda línea, eran los que se iban aprovechando de los espacios que no acababan de llenar los jugadores de la Real. ¡Buen gol!